La forma de operar de los paqueros se ha vuelto una constante en la capital oaxaqueña, sin embargo, ésta se ha ido extendiendo a otras ciudades del estado, tales como Guajuapan de León, en donde el pasado lunes dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de dicha demarcación por querer defraudar a una mujer a la cual le habrían ofrecido supuestos lingotes de oro. Así le informó Cristian Reyes Ramírez, comisionado de Seguridad Pública del municipio de Guajuapan de León. En este sentido, el comisionado señaló que si bien el tema de los paqueros no es algo recurrente, éste se llega a presentar en Guajuapan debido a que es un punto comercial de la región, además de que dicha situación se presenta de cierta forma en fechas en donde hay un alto flujo económico como días de pago. Sí, no es tan frecuente afortunadamente, sí se da en las temporadas en las que, repito, hay más movimiento de valores, donde la economía tiene una mayor actividad y pues bueno, generalmente hemos detectado que estas personas no son originarias de aquí, son originarias de algunos otros estados, inclusive otras ciudades. Que debido a que Guajuapan es el centro comercial de esta región de la Mixteca, se da con cierta frecuencia aquí en nuestro municipio que tratan de sorprender a las personas, muchas veces con el intercambio de dólares, intercambio de billetes de lotería premiados, para exhortarlas a que no realicen ningún intercambio con una persona que ellos no conozcan, con personas que desconozcan. Alejandro Santiago, NMAS.